Hemos comisionado un incendio en una vivienda acá en calle Cuyina 1444. Al llegar al lugar nos encontramos con un principio, un incendio en la totalidad de un ambiente destinado a dormitorio. El incendio estaba sofocado, si bien quedaban llamas en estado de incandescencia, por lo cual realizamos un enfriamiento. Pero fuera de la vivienda, en la vereda, había una persona masculina que la habían sacado por la ventana los familiares y vecinos del lugar. La misma no presentaba signos vitales, por lo que procedimos a realizarle maniobras de RCP hasta la llegada del servicio del CIES. Llegados estos, continuaron con dichas maniobras, estuvieron varios minutos tratando de reanimarlos y terminaron constatando el fallecimiento. Cuando llegaron y dicen que estaban casi sofocadas las llamas, ¿eso fue por el propio fuego que se extinguió o los vecinos intervinieron? No, no, intervinieron también los vecinos para controlar las llamas. ¿El motivo del incendio se pudo determinar? No, están trabajando los peritos en este momento en el lugar. Ellos van a determinar tanto la causa como el origen del siniestro, no se descarta ninguna hipótesis. ¿Se trata de un hombre mayor o un hombre joven? No, aparentemente 90 años, una persona mayor que vivía solo, si bien los familiares dicen que había una persona que lo cuidaba durante horas del día. A la noche se iba y al otro día, a la mañana volvía, pero a la noche quedaba solo. ¿Presentaba algún tipo de heridas o se presume que pudo haber sido por respirar, bueno, el momento que estaba dentro de la vivienda, todo lo que tiene que ver con el humo? No, tenía quemaduras aparentemente de gravedad en el cuerpo.